Mi amigo Johnny Hola, mi nombre es Manu Y ahora voy a la casa de Johnny Ven, acompáñame Uy, aquí está la casa de Johnny Vamos a tocar Johnny 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 Es Manu Oh, hola Manu Johnny, ven, vamos a jugar Bueno, está bien ¿Y qué vamos a jugar? Oh, mira En el arenero Manu, pero mi papá no me da permiso de irme tan lejos Me dijo que tenía que jugar cerca de la casa Pero Johnny, aquí no hay nada con que jugar Tengo una idea ¿Y si construimos un arenero cerca de la casa? Oh, sí, eso era genial Oh, espera, ya regreso Vamos Vamos a mirar qué necesito para el arenero Oh, esto lo necesito Y por supuesto, la bomba Oh, y también necesito una pala Me llevo esta Y para Johnny Y para Johnny Uh, la roja Y ya regresamos, Johnny Ahora podemos hacer el arenero Vamos a inflar la piscina Bueno, ya inflé la piscina Ahora Oh, nos hace falta la arena Oh, sí, nos falta la arena ¿Y de dónde la vamos a conseguir? Ya sé Vamos a ir al arenero Manu, lo olvidaste Yo no puedo irme lejos de la casa Uh, no te preocupes Ya sé qué voy a hacer Voy a llamar a tu papá ¿Aló? ¿Papá Johnny? Oh Hola, Manu Uh, disculpe ¿Será que podríamos ir al arenero con su hijo? Bueno, está bien Pero no se demoren Oh, muchas gracias Johnny, lo logramos Vamos Súbete al camión Eh, voy por la arena Voy por la arena Johnny, mira Hemos llegado Ahora es mi turno Ah, está muy pesada Uy, la última palada Y tenemos la arena Eh, por fin Nos podemos ir Vamos a echar la arena Vamos a abrir la compuerta Johnny, ven aquí Y listo Ya tenemos nuestro arenero Oh, mira, Manu Traje en moldes para jugar en la arena Oh, un bulldozer Oh, un tren Oh, una bolqueta Oh, Manu Ya sé Hagamos el tren Oh, excelente Vamos a hacerlo Oh, y está lista Listo ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bonito, Manu! Gracias, Manu Fue muy divertido jugar en el arenero Oh, para mí también fue muy divertido jugar contigo Y a ti ¿Te pareció divertido? Si te gusta jugar en el arenero Suscríbete a nuestro canal Nos vemos en otra oportunidad ¡Chao! 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 ¡Chao!